Música Arnoldo Sagastizado Morales es abogado, escritor y poeta. Ha destacado a través de sus libros de poesía, como sus comentarios sobre la realidad nacional e internacional. Actualmente se encuentra participando en el Certamen Internacional de Novela Nueva York 2019. Es un honor estar participando y representando los colores azul y blanco a nivel mundial en este Certamen de Nueva York 2019. Con mi novela La Metáfora de las Pasiones. Me siento dichoso de ser parte de este pueblo y agradezco a toda la hermandad a nivel internacional. Porque también me están apoyando en los Estados Unidos, en la República de México, en diferentes lugares. Me están apoyando en este Certamen Internacional. Un buen cristiano es un buen ciudadano y yo que me considero como un cazador de sueños y buscador de verdades. Me di cuenta en el internet que existía esta competición internacional. Y mandé mi novela La Metáfora de las Pasiones y pasó el primer filtro para una admisión. Y el día 12 de marzo me estaba enviando un correo que decía la admisión del mismo. Y para poder participar deseándome suerte junto con otras plumas también de alto nivel. Así que fue un orgullo ser salvadoreño y estar humildemente representando a este país. Lo vi como uno de los grandes días de mi vida. Presenta a El Salvador y rememora las palabras apostólicas que un buen cristiano es también un buen ciudadano. Con imágenes de corresponsales en El Salvador, Centroamérica, informó para LLDM News, Nahum Cruz.